Hola a todos mis amigos de The Shop. Imagínense que me vine a comer un sorbetito por aquí por Lyons y me topé aquí en la calle 27 con el mejor lugar de tatuos. Mother Permitted Tattoo. ¿Y saben qué? Yo creo que me estoy animando a hacerme algún tatuaje o algún piercing. ¿Ustedes qué creen? ¿Me vería bien? Bueno, pues ¿qué les parece si pasamos adentro, vemos los modelos, platicamos con los diseñadores y a ver qué me recomiendan? Así es que, acompáñenme. ¡Hola, Rick! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué no nos dice un poco acerca de Mother Primitive Tattoo en general? Tenemos un buen equipo, chicos, y tenemos mucha experiencia aquí. Muchos diferentes tipos de tatuación. Mi filosofía en tatuación es que alguien viene aquí y usualmente es una parte transición de su vida. Si algo ha sucedido, y ellos quieren marcarlo o aceptarlo. Así que vienen aquí. Y es bastante especial para mí, y es así como he tomado tatuación. Así que creo que eso es lo que es diferente de mí que otros artistas de tatuación. Y seguimos aquí deleitándonos con tantos diseños que tiene Mother Primitive Tattoo. Ya se imaginan así un tatuaje así bien sexy aquí o un poquito más abajo o no sé, donde ustedes prefieran cámara para arriba. Vénganse para acá a Mother Primitive Tattoo en la calle 27 para que usted escoja entre todos estos diseños el que más le gusta desde el más pequeño, el más grande, con color, sin color, nombre, rostro, lo que usted quiera. Así es que vénganse, acompáñenme ahí adentro, porque yo quiero ver las instalaciones ahí donde le hacemos tatú, donde hacemos piercing. ¿Qué les parece? Venga, vamos. Wow, miren ese tatuaje que están haciendo ahorita. Qué increíble. Russell, el mejor tatuador de aquí de Milwaukee. Encuentro aquí con Stephanie y Rosso que nos va a explicar un poquito acerca del trabajo que le han hecho a Stephanie que está quedando, pero precioso. Gracias. Básicamente, ella quería unos blósos de cherry. Empezó aquí, y lo dejó de libre de abajo. Y estoy trabajando para libre de abajo, para el árbol. El color, básicamente, es como rojo y rojo. Bueno, ahora que ya escuchamos a Rosso, preguntémosle a Stephanie, ¿cómo te decidiste venir a tatuarte aquí a Mother Primitive Tattoo? Um, I decided to come down here, he did a tattoo on my foot last year, and then I trusted his free hand, and I wanted something artsy, and more like a painting. Ok, cuéntense, ¿por qué si yo decido tatuarme? Tengo que venir aquí a Mother Primitive Tattoo, y no tengo que ir a otras partes. Sí. 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 que vean que aquí, en Mother Primitive Tattoo, tienen todo así, súper limpio, súper higiénico, aquí todo, lo usan una vez, y lo botan. Aquí no va a tener problemas en usted, que va a decir, ay, no sé, yo no me voy a hacer el tatuaje, porque me da miedo, que me salga una infección, que el piercing, que no sé qué se me va a infectar. No, no, no. Aquí en Mother Primitive Tattoo, no le va a pasar eso, ¿sabe por qué? Porque aquí, Rick, Rosso, y todos son súper, súper nice, y le tienen todo aquí, súper limpio, para que usted cuando venga, lo haga así, con tranquilidad, como yo lo voy a hacer ahora.